Hoy las dudas se disipan, sale el sol, la noche se ha dormido o quizás sea cosa del alcohol Cayeron las vendas, yo tomo las riendas y el control, sigo un camino de migas escapando de esos trolls Ya ni los enfrento, ¿para qué perder el tiempo? Si al navegar por el mar me dejé llevar por el viento Creí estar perdido como miles de cientos y estaba confundido como tus sentimientos Giras a rosca, avanzas o retrocedes, caemos como moscas atrapados por las redes ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué quieres? Deseo verte feliz, me lo concedes, si ni te acuerdas de quién eres Desconecta de aquello que te infecta y no lo heredes, yo no soy perfecto y no me afecta, no sé a ustedes Rompe esas paredes, que nadie te diga que no puedes, se trata de ser libre y nunca lo serás Si buscas que te acepten todos los demás, no quieras que te quieran y quédate más Quédate en tu casa y te conocerás, se trata de ser libre y nunca lo serás Si buscas que te acepten todos los demás, no quieras que te quieran y quédate más Quédate en tu casa y te conocerás Nos persiguen los errores del pasado, qué pesados, quién los saca a flote alguna vez Y hoy avancé, quizás tú te quedaste estancado y ves contradicciones pero nunca viste que cambié Si el mundo pide explicaciones no las des, da igual lo que crees, luego es al revés La vida da lecciones que tú no aprendes, ahora quítate el arnés, mírate y dime qué ves No hace gracia ser blanco de sus carcajadas, son como hienas, solo cazan en manada Abusan de sus presas, indefensas y asustadas, no compensa estar atado ni quedarse callada Nuestra libertad fue encarcelada, dependemos de todo y estamos pendientes de nada ¿Cómo creer en el amor si ya ni cruzamos miradas? Tú sigue con tu móvil y la cabeza aganchada Se trata de ser libre y nunca lo serás, si buscas que te acepten todos los demás No quieras que te quieran y quédate más, quédate en tu casa y te conocerás Se trata de ser libre y nunca lo serás, si buscas que te acepten todos los demás No quieras que te quieran y quédate más, quédate en tu casa y te conocerás Muchos quieren hacer daño y se esconden tras la pantalla A mí me lo hicieron años, nunca tiré la toalla Seguí subiendo peldaños y atravesé murallas Gané la guerra tras numerosas batallas Las críticas no matan, verdad no son más que lo que dijo alguien a quien quizás jamás conocerás Solo recuerda a la mierda lo que piensen los demás Y las cosas tienen solo la importancia que les das Se trata de ser libre y nunca lo serás, si buscas que te acepten todos los demás No quieras que te quieran y quédate más, quédate en tu casa y te conocerás Se trata de ser libre y nunca lo serás, si buscas que te acepten todos los demás No quieras que te quieran y quédate más, quédate en tu casa y te conocerás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!